¡Ey! 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 ¡Cuaza! ¡Al carnaval! ¡De cuaza me voy! ¡Donde el humor se va a desbordar! ¡Al carnaval! ¡De cuaza me voy! ¡En el malecón se puede bailar! ¡Al carnaval me voy! ¡Oye, yo no me lo voy a perder! ¡Al carnaval me voy! ¡Se dan el ritmo! ¡Se dan el ritmo! ¡Colejo Villarita! ¡Al carnaval! ¡Al carnaval de la avenida! ¡Cuaza 4.003! ¡Con el tenereje! ¡Con el tenereje! ¡Arriba y abajo! ¡Ven las cuajitas! ¡No se despierta! ¡No se me aburre! ¡Nuestro carnaval! ¡Cuaza 4.003! ¡El carnaval de la avenida! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, muchachonas! ¡A disfrutar del ambiente de carnaval! A bailar con muchas ganas de chiquis ¡Vaya, para acá, para acá, para allá! ¡Al ritmo de batzucada! ¡Eso es! ¿De dónde van ustedes? ¡De Minasitlán, Veracruz! ¿Os acompañan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están los de Minas! Los paisanos y los paisanos Julián Farré, ¿qué te parecen? ¡Eso! ¡Aye, no hay! Aquí bailan en la ciudad de la Cruz Mira nomás, mira, mira, es pura reversa Y es más de este pasito que lo enseñó bien De aquí está la batucada ahora ¡Eso es todo! En el 16 de la fiesta de la fiesta de Carnaval Cuachacuato 2013 de octubre ¡Aquí hay otro pollo, mira! Este tocayo, hermano de sangre Aquí también tenemos un pollo Y este es el grupo Integra Yo amo Cuachacuato Que nos tiran para acá Unas cortitas Muchas gracias, Chávez Y Chávez de Lujo Integra Cuachacuato, el municipio próspero Es lo que dice este carro alegórico Me parece muy bien ¡Ánimo! ¡Ay, tiene una muñeca! ¡Ahora tiene una muñeca! ¡Sea la muñeca! ¡Márpate! ¡Es un ogo! ¡Es un ogo! ¡Es un ogo! ¡Es un ogo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Al carnaval de cuatza me voy, donde mejor se puede gozar, al carnaval de cuatza me voy, donde el humor se va a desbordar. Al carnaval de cuatza me voy, donde el humor se va a desbordar, al carnaval de cuatza me voy, en el malecón se puede bailar, al carnaval de hoy, oye yo no me lo voy a perder.